Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes. A través de un comunicado, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serín, anunció los nombres de quienes conformarán el equipo de transición para el traspaso de mando al presidente electo Nayib Bukele. Según el comunicado, la comisión encargada del traspaso está constituida desde el pasado 29 de enero y quienes la forman son el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, el secretario de Comunicaciones y de Gobernabilidad, Roberto Lorenzana, el secretario privado, Manuel Melgar, y el secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos, Rubén Alvarado. El documento también detalla que los lineamientos de trabajo de la comisión serán presentados al Consejo de Ministros el próximo 7 de febrero para que comience el proceso de transición. Diversos grupos de observadores nacionales e internacionales calificaron las elecciones salvadoreñas como bien organizadas y transparentes. Los representantes de observadores destacaron que los comicios electorales se desarrollaron con mucha normalidad y apegados a las leyes y reglamentos que estipula el Tribunal Supremo Electoral. Además, vieron con buenos ojos la actitud tomada por las partes en contienda de cara a la aceptación de los resultados. Una de las observaciones que hicieron fue la necesidad de revisar el proceso de información y envío para el ejercicio del voto en el exterior, pues afirmaron que aún se debe pulir de cara a los próximos ejercicios electorales. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral brindaron una conferencia de prensa para anunciar los resultados obtenidos luego de finalizar el escrutinio preliminar. Agradeciendo a los contendientes por su actitud ante los resultados procesados, el magistrado presidente Julio Olivo detalló los votos y porcentajes obtenidos por cada partido político. El partido gana 53.027%, equivalentes a 1.388.009 votos. Coalición Arena, PCN, PDC, DS, 31.77%, equivalentes a 831.726 votos. FMLN 14.418%, equivalentes a 377.404 votos. Partido vamos, 0.78%, equivalentes a 20.423 votos. Los funcionarios agregaron que este lunes se instalaron las mesas para que el martes 5 se dé el inicio al proceso de escrutinio final. Estados Unidos, Canadá y Alemania han destinado casi 80 millones de dólares para atender la crisis humanitaria en Venezuela. Se espera que Colombia y Brasil sean los países donde llegue la primera parte de la ayuda enviada por Estados Unidos, la cual incluye medicinas, suministros quirúrgicos y toneladas de alimentos suplementarios. Tras los anuncios hechos por los países que envían la ayuda, el reto del presidente encargado Juan Guaidó es encontrar los mecanismos para que las donaciones lleguen al país, pues a pesar del rechazo de Nicolás Maduro, Estados Unidos se muestra decidido a poner la ayuda en las zonas fronterizas del país. Es todo por el momento, muchísimas gracias por habernos acompañado en un emisión más de Noticias LPG. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio.